El IBEX ha acabado cayendo este viernes un 1,71%, hasta los 8.241 puntos tras una semana que ha sido una auténtica montaña rusa debido a la nueva variante del COVID. Finalmente, el selectivo español ha acumulado en estos cinco días un descenso del 1,91%, perdiendo además el soporte clave de los 8.252 puntos que ha atacado en más de una ocasión. La jornada de este viernes ha estado marcada por un buen dato para el sector servicios de España, según el índice PMI, así como por un decepcionante informe de empleo en Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta que la FED ha señalado esta semana que podría acelerar el tapering en su reunión de diciembre. Por valores dentro del IBEX, los que pasan su vida han sido Nagas, un 1,39% y Melia, un 1%, mientras que en el lado opuesto de la tabla los títulos que más han caído han sido Fluidra, un 5,44% y Farmamar, un 3,83%.